Al primer día hiciste falta no lo niego Al segundo fui superando ese miedo Y al tercero cumplí con tu mi reflejo Por eso vete mami porque yo a ti no te quiero Y pa' la calle con los panas rumbear Voy a gozar mi vida solo te lo voy a demostrar Sé que tú no entenderás Pero como secreto mami yo no vuelvo pa' atrás Y pa' la calle con los panas rumbear Voy a gozar mi vida solo te lo voy a demostrar Sé que tú no entenderás Pero como secreto mami yo no vuelvo pa' atrás Pensaste una cosa y salió otra Que tú pensaste que no me iba a buscar otra Tú te crees en este mundo la más perfecta Pero coño date cuenta que el mundo gira y da vuelta En estos tiempos bueno ahora quieres volver Date cuenta que no es lo tiempo de ayer Muchas cosas malas yo a ti te diré Por mi madre te lo juro contigo no volveré No volveré porque tú eres muy mala No volveré porque el tiempo ahora se aclama No volveré porque yo tengo otra llama No volveré porque yo a mí me lo manda Y pa' la calle con los panas rumbear Voy a gozar mi vida solo te lo voy a demostrar Sé que tú no entenderás Pero como secreto mami yo no vuelvo pa' atrás Y pa' la calle con los panas rumbear Voy a gozar mi vida solo te lo voy a demostrar Sé que tú no entenderás Pero como secreto mami yo no vuelvo pa' atrás Y pa' la calle con los panas rumbear Voy a gozar mi vida solo te lo voy a demostrar Sé que tú no entenderás Pero como secreto mami yo no vuelvo pa' atrás Yo soy Moshua Girl La fucking bauta MW Record Studio El pop de lo mío personal De Tyran King Edda La Volanta Nadie Meen Tu negrito color cocoa Me quité Me quité Más quejé Más quejé Más quejé Más quejé Más quejé Más quejé